Si habrá abierto mexicano de tenis en Acapulco, así lo anunció la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda. El evento más importante de tenis en Latinoamérica sí se realizará en febrero y marzo del 2024, tal como estaba planeado originalmente. Con mucho entusiasmo compartió la gran noticia, pues el torneo se jugará en el puerto del 26 de febrero al 2 de marzo del 2024, lo que significa un paso importante en la recuperación de nuestro puerto ante los desafíos que se han enfrentado por el paso del huracán Otis. Agradeció a la suma de esfuerzos para que este evento se realice, pues la intención es impulsar la economía de la ciudad. Agradeció especialmente a los empresarios, hoteleros y al gobierno de México, ya que su apoyo incondicional ha sido clave para garantizar que este evento de talla internacional celebre su edición número 31. La jefe del Ejecutivo Estatal dijo que el Abierto Mexicano de Tenis es más que un torneo, es un símbolo de resiliencia y de esperanza. Es una oportunidad para mostrar al mundo la belleza y fortaleza de Acapulco. Este evento atraerá a los mejores jugadores del tenis mundial y a miles de visitantes, impulsando significativamente el turismo y la economía local. Para RTG Noticias, Cristian Núñez.